En la actualidad el poder ser deportista me ha cambiado mi vida y de la manera de ver las cosas. Las cosas cuando a uno le cuesta se disfrutan más. A nosotros nos cuesta mucho más porque el deporte paralímpico no es conocido acá en Chile. Entonces obviamente nos cuesta más que un deportista convencional que una empresa crea en nosotros y nos apoye. Resulta que como a las 3 y media de la mañana más o menos, no recuerdo bien la hora, yo estaba durmiendo y me suena el celular. Y dice, tía, no dispararon. Mira, la verdad es que yo no tengo bien clara la situación, pero sé que a camino a la casa o después del trabajo, me asaltaron. Esto fue mi papá, que falleció anoche. Pati, papito. Mucho así, porque yo tenía con una expectativa súper alta de ganar una medalla. O sea, ese era mi punto, eso era lo que yo quería. Y no lo logré. O sea, hay muchos deportistas, hay mucho talento que se pierde acá en Chile por el tema de que no haya apoyo. Y eso no es culpa del comité, no. Es simplemente que no haya apoyo porque no se creen los deportistas, porque acá en Chile no está esa cultura. Esto es verdad, porque este muchacho cuando creció, nadie le dijo que existía una palabra que se llama imposible. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.